Como todos los años y este año en particular vamos a seguir todo el verano en este lugar dado que la gente se acerca mucho y aparte por los turistas que están llegando a la zona también. En este momento estamos haciendo control de presión arterial, de tensión arterial con entrega de folletería también relacionada a todos temas de salud como es presión arterial. En caso de los niños se les entrega folletería de acuerdo a lo que es higiene bucal. Y después también hacemos hincapié en el tema del verano entregando por parte de un laboratorio que nos proporciona protectores solares, unas muestras, junto con un folleto de lo que es cáncer de piel. Vamos a estar todo el verano acá porque te decía yo que concurre mucha gente, inclusive gente que trabaja dentro de la misma terminal se acerca o personas que aledañan a la zona también. Estamos de 10 a 2 y media, un poquito más también, que es el horario donde anda mayor movimiento de personas aquí dentro de la terminal.